Hola a todos. Este video es para los mexicanos porque tengo un anuncio muy importante acerca de un cambio muy importante para la visa TN. Si eres mexicano y profesional, es muy importante saber que la visa TN ya ha cambiado y tú puedes recibir una visa TN por cuatro años en vez de no más un año. Ya. Me llamo Kalani Huxley-Franca. Soy abogada migratoria aquí en los Estados Unidos y ayudo a mis clientes de países hispanohablantes que quieren venir aquí, vivir aquí en los Estados Unidos y crecer sus negocios, sus carreras aquí. Ok. Primero, ¿qué es la visa TN? La visa TN es una visa de profesionales de México o Canadá que quieren venir aquí a los Estados Unidos y trabajar en sus profesiones, sus carreras. Es una visa que estaba creada bajo el acuerdo de NAFTA. El nombre del acuerdo ha cambiado de la visa TN sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, hay reglas distintas para gente de Canadá y de México. Nos centramos ahorita en gente de México, profesionales de México que quieren pedir la visa TN. La semana pasada, el gobierno de los Estados Unidos anunció que ha cambiado el periodo de validez de la visa TN para mexicanos. Antes solamente fue posible pedir una visa de un año con la visa TN. Ojo, es muy difícil hacer la decisión de tomar el riesgo de buscar trabajo en los Estados Unidos, recibir el trabajo, pedir la visa, recibir la visa, mudarte al país para no más tener una visa de un año. Pero ahorita ha cambiado el periodo de validez y ya puedes recibir una visa TN por cuatro años. Eso es fenomenal porque tiene más sentido para muchas personas hacer el riesgo que es parte del proceso de una visa si van a tener la posibilidad de tener una visa, un estatus migratorio por cuatro años en el país. Y puedes renovar tu visa TN. Entonces, tener una visa de un año y renovar un año, un año, un año, un año, cuesta mucho. Tener una visa de cuatro años y renovar cada cuatro años o tener cuatro años para buscar otro tipo de estatus dentro del país es fenomenal. ¿No? Entonces, me alegro muchísimo poder darte esta información, estas noticias del cambio del periodo de validez para la visa TN. Entonces, si eres profesional en México, deberías pensar en la posibilidad de pedir una visa TN para ti y la familia en los Estados Unidos. Con la visa TN, tú vas a poder trabajar aquí, tu cónyuge va a poder vivir aquí, pero no va a recibir un permiso de trabajo. Entonces, eso es muy importante. Si estás casado o casada y tu cónyuge necesita trabajar en el país, la visa TN no es muy útil para ustedes. Mejor buscar otro tipo de visado. Si, está bien, no tener un permiso de trabajo para tu cónyuge. Ya, la visa TN es fenomenal para profesionales. Hay una lista de profesionales que aparecen en el acuerdo de NAFTA. Para ser elegible para la visa TN, tu profesión tiene que aparecer allá. Entonces, médico, veterinario, maestro al nivel universitario. Hay un montón. Puedes ver la lista y averiguar si aparece tu profesión. En el acuerdo hay la lista de profesiones y los requisitos para ser elegible para la visa TN con esa profesión. Entonces, por ejemplo, si eres ingeniero, vas a tener que mostrar tu licenciatura en esa carrera. Ok. Y tienes que encontrar un puesto en los Estados Unidos que requiere esa licenciatura, esa carrera. Por ejemplo, tú no puedes ser veterinario en México con licencia para ser veterinario en México y buscar puesto como algo que no tiene nada que ver con tu carrera. No puedes buscar puesto como arquitectura. Eso no vale. Tienes que tener una carrera que aparece en el acuerdo de NAFTA y una oferta de trabajo en los Estados Unidos para la misma carrera. Si puedes encontrar eso, podemos ver tu visa TN. Lo hacemos directo en el consulado en Majada en México. Hay nomás tres lugares ahorita que están procesando las visas TN. Guadalajara, la Ciudad de México y creo que la Ciudad Juárez. A lo mejor Monterrey, no recuerdo, porque acaban de cambiar los sitios. La mayoría de mis clientes están en la Ciudad de México o Guadalajara. Pero puedes escoger cualquier lugar que está disponible y si puedes encontrar una cita más rápida en, por ejemplo, Monterrey, si están procesando las visas TN. El proceso no es sumamente difícil comparado con otros tipos de visas. Entonces, por ejemplo, hago muchas visas de inversionista para gente de México. Es un proceso muy grande, complejo. Tenemos que preparar un paquete enorme. La visa TN no es así. Tenemos que tener una oferta de trabajo, información de empleador, carta de apoyo. Pero no tenemos que preparar un paquete enorme, no. Entonces, vamos directo a la embajada controlado en México y pides tu visa de la visa TN para cuatro años. Vas a tener una entrevista. Vas a tener que mostrar tu elegibilidad. Muchas personas deciden intentar hacer esos casos sin abogados. Aunque no son casos, caso sumamente complejo, como la visa Edo está inversionista, vale la pena muchísimo. He visto varias personas haciendo sus propios casos y recibiendo negaciones porque no fueron elegibles para nada o que la manera en la que presentaron su caso fue fatal. Entonces, hay que prepararlo bien y la persona que puede hacerlo es un abogado migratorio de los Estados Unidos. Te sugiero que encuentres a alguien en las que tienes confianza y que tiene experiencia haciendo ese tipo de visas. Vale. Pero por ahorita, lo que quiero compartir con ustedes hoy son las buenas noticias de que la visa TN ha cambiado. Para mexicanos, ya puedes recibir una visa de cuatro años en estatus de TN en vez de no más un año. Ese cambio te da muchas más oportunidades para pedir tu visa, vivir en los Estados Unidos y crecer tu carrera, tu vida aquí. Si quieres hablar más de tu profesión, tu oferta de trabajo, la visa TN, ¿qué puedes hacer tú? Llámame. Mi número está aquí abajo y me gustaría mucho guiarte en este proceso. Una cosa más, que si tu profesión no aparece en la lista, también puedes pedir una visa de Management Consultant. La profesión se llama Management Consultant. Eso es para alguien que tiene al menos cinco años de experiencia en su industria y que va a venir aquí para aconsejar a otras personas en la industria como consultor en cómo manejar bien su tipo de negocio. Entonces, esa es otra opción. Si tu visa, perdón, si tu profesión no aparece en la lista, de vez en cuando es posible pedir una visa de consultor para venir aquí a ayudar a otros empresarios que necesitan tu experiencia. Ok, ha sido mi placer hablar con ustedes hoy. Hasta muy pronto.